Nueva revuelta en penal, millonaria deuda, policía comunitaria. Hola, ¿qué tal? Les informa Ani Matamoros. Estos son los avances para este martes 13 de agosto. Un recluso muerto fue el resultado de un nuevo enfrentamiento entre pandillas al interior de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelo Soto, ubicada en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán. Miembros del Sindicato del Seguro Social se reunieron con la empresa privada para analizar la millonaria deuda que tiene el Estado y los empresarios con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El viceministro de Seguridad, Javier Lima, asegura que la policía comunitaria será una respuesta para bajar los altos índices de delincuencia porque ya ha dado resultado en otros países. Estas y otras importantes informaciones, usted las verá hoy en Punto de las 12 en la emisión de 11 Noticias Mediodía. Gracias. 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 Gracias.